Con el bum 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 de mi corazón, de mi dinero, tú no me digas... Eh, esa tía de ahí, ¿no es la...? ¿Qué dirías del otro día? Yo... yo creo que sí. ¿Sí, no? Baja la metería, baja la metería. Baja la metería. Baja la metería. Baja la metería. ¡Hija de puta! ¡Que te huele el coño de Salamanca! Mira, cariño, conoce a tu madre. Ah, no. No, era. Con el bum 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 de mi corazón, de mi dinero, tú no me digas...